Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mundus Nox. En el video de hoy continuaremos con la serie de mitología nórdica. En el video de hoy hablaremos de los Aesir y los Vanir, como de su enfrentamiento. Quédate y disfruta del video. Los Aesir son los principales dioses del panteón nórdico, siendo Odín el dios supremo de ellos. Habitan en Asgard. Como ya lo mencionamos en videos anteriores de esta serie, son mencionados constantemente en la religión escandinava después de la invasión indoeuropea. Por esa razón, fueron incorporados al panteón de dioses más antiguos. Por ellos, la fusión con los Vanir. Esto viene representado en el Voluspa. Los principales dioses son Odín, Frigg, Thor, Vald y Tyr. Los principales enemigos de los Aesir son los Jotun. Pero también estuvieron en guerra contra los Vanir, hasta que se reconciliaron. Una de sus características más importantes de estos dioses es que siempre se mantienen jóvenes, ya que comen de la manzana de Lohm. Sin embargo, solo era algo estético, ya que ellos aún así podían morir. Dioses Aesir, Adh-Rinir, chef de los Aesir y de los Eiger. Balder, dios de la luz y de la verdad. Bor, padre de Odín. Brahi, dios de la poesía, los bardos y los escaldos. Buri, primer dios en la mitología nórdica. Dagr, dios del día. Delin, representaba el amanecer. Forseti, dios de la justicia, la paz y la verdad. Heimdall, dios de la luz, vigilante de Big Frost. Heimmor, mensajero de los dioses. Hor, dios ciego. Oenir, dios, dios indeciso. Lour, anima los cuerpos de los primeros seres humanos. Magni, hijo de Thor. Meili, hermano de Thor. Moe, hijo de Thor, dios de la furia en la batalla, referente de los Berserker. Or, dios de la inteligencia y de la energía. Odín, dios principal de la mitología nórdica. Poeta. Rí, descrito como viejo y sabio, poderoso y fuerte. Thor, dios del trueno. Tyr, dios de la guerra y la sabiduría en la batalla. B, hermano de Odín. Dio a los hermanos el poder de hablar y de los sentidos externos. B. Oar, dios del silencio y la venganza. Bili, hermano de Odín. Dios de las emociones y el que aporta inteligencia a la humanidad. Los Banir De otro lado, los Banir tienen una raíz proto-indoeuropea, donde se relaciona con la lucha y la victoria. El dios principal es el dios del mar, N'Goro, el dios de la fertilidad, Frey, y la diosa del amor y la sexualidad, Freyja. Los Banir empezaron a vivir juntos en Asgard, junto con los Aesir, después de la batalla que tuvieron y también gracias a su reconciliación. Una de las historias más populares es la diosa Frey, buscando su amor dentro de una edad poética. Frey, sentado en el trono de Odín, sobre los mundos para espiar a la gigante Her, de la cual se enamoró perdidamente. Él intercambió su caballo y su espada mágica a cambio de que Esquimir fuera a buscar a la gigante y decirle sobre el amor de Frey hacia ella. Eso hizo, y Her aceptó casarse con Frey, pero a consecuencia de eso, Frey no tendría su espada en el Ragnarok. Cuando acabó la guerra entre ellos, los Banir fueron engañados en el cambio de los rehenes. Enfadados, le cortaron la cabeza a Mimir, dios del conocimiento. Le enviaron la cabeza a Odín y él, al recibirla, la puso en la raíz del árbol de Yggdrasil. Sus dioses son... Freyja, dependiendo de la fuente, puede ser diosa del amor, la belleza y la fertilidad, o de la guerra, la muerte, la magia, la profecía y la riqueza. Freyr, dios de la lluvia, del sol naciente y de la fertilidad. Her, diosa de la fertilidad y del sexo, una gigante esposa de Freyr. Gullgbein, cuando los Aesir la trataron mal, estalló la guerra. Oenir, un rehén Aesir. Mimir, un rehén Aesir, al que los Banir cortaron la cabeza y se le enviaron a Odín. Kvasir, Banir más sabio de todos los dioses. Lidir, dios o semidiosa divino. Ngoror, dios de la tierra fértil y de la costa marina. Náutica y de la navegación. Nertus, diosa de la tierra. Skaoi, diosa del invierno y cazadora. Aunque en realidad es una gigante, fue la mujer de Ngoror. Por eso se le considera parte de los Banir. El enfrentamiento entre Aesir y Banir. En algún punto de la historia, Odín hizo una asamblea con todos los dioses de Asgar, decidiendo que nunca se haría un conflicto dentro de Asgar, creando así un acuerdo que llevó a los dioses a crear una forja para hacer sus armas y los ornamentos de sus palacios, como símbolo de la paz. En el centro existía, en el Yggdrasil. Sus tres raíces estaban situadas en Nifheim, otra en Jutemheim y la tercera en Asgard, lo que daba estabilidad al universo. En el que estaba próximo a la Nifheim, habitaba un dragón llamado Nihoth, que roía continuamente la raíz, con la esperanza de que consiguiera acabar con él para provocar el eterno caos en el universo. Durante mucho tiempo, los Aesir, gigantes, enanos, duendes y hombres, vivieron en paz. Sin embargo, habían criaturas que no soportaban a los Aesir. Una de ellas fue una bruja llamada Bulbeig. Cuando visitaba a Asgard, dejaba ver a los demás dioses su pasión por el oro, por lo que resaltaba repulsivamente para los dioses Aesir. Un día, durante una de sus visitas, no aguantaron más y la mataron. Se deshicieron del cuerpo lanzándolo a una hoguera en medio de Glafzheim. Pero los poderes de Gulbeig eran sumamente poderosos. Tres veces la mataron y otras tantas la arrocaron al fuego. Pero cada vez ella resucitaba de las llamas. Después de esto, los Aesir la llamaron Heid. Heid pronto se convirtió en una diosa de la maldad, que esparcía sus poderes para corromperlo todo. Cuando los Vanir, los dioses del mundo natural, vivían en el reino de Vanamheim, no lejos de Asgard, se enteraron de que los Aesir habían tomado parte en la creación de esta malvada diosa. Se enfurecieron y les declararon la guerra. La guerra fue encarnizada. Durante mucho tiempo, ningún bando consiguió aventajar al otro. Cuando los Aesir lograban derrumbar la muralla de Vanamheim, los Vanir hacían uso de sus poderes mágicos para derribarla de Asgard. Se hizo evidente a los ojos de las dos partes que no podía ver ningún ganador, por lo que acordaron una tregua. Decidieron que Aesir y Vanir vivirían en paz. Para asentar este acuerdo, ambas partes intercambiaron sus jefes. Los Aesir enviaron a Vili y Mimir con los Vanir. Vili era considerado por todos como un líder por nacimiento, poderoso tanto de mente como de cuerpo. Y a Mimir, el guardián del pozo de la sabiduría, se le consideraba la personificación del saber. Los Vanir enviaron a N'Ghor, el rey del verano, y a su hijo Frey, dios del sol y la primavera. Junto con ellos vino K'Vasir, que había nacido de la mezcla de la saliva de los Aesir de los Vanir, y también Freya, hermana de Frey, que se convertiría en diosa de la belleza y del amor. Y sería la reina de las Valkirias de Odín. Y bueno, eso ha sido todo por este capítulo. Conociendo un poco a los dioses, a los dioses Aesir, a los dioses Vanir, que al final fueron uno mismo. Es interesante ver ese tipo de historias, en que son dos bandos, a veces hace uno. Recuerda que esa metodología nórdica es grandísima en ese sentido de bandos, y es interesante. Continuaremos más adelante con los Jotun, que también son los enemigos principales de los Aesir, como también hablaremos de las Valkirias, los duendes, los elfos, y demás criaturas mágicas, dentro de la mitología nórdica. Espero que les haya gustado mucho este video, si te sirven, por favor, dejar un like, suscribirse al canal si no lo están. Y claro, pueden seguirme en mis redes sociales, está Facebook, el canal de Mundus Nox, que es donde se hacen los directos, el perfil de Mundus Nox, que está para que me agreguen y podamos interactuar, también está el Instagram, el Twitter, y recordar que también ya reabrimos el otro canal, el canal antiguo, Nox Gameplays, con ese nombre que le hemos cambiado, Nox Gameplays, se los dejo abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias, y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Música 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 Música